Debemos recordar que Formosa es la única provincia que cuenta con un programa de esta naturaleza en donde se otorga un terreno de 10 por 20, algunos otros son de 10 por 30, con energía eléctrica, con agua potable y con la construcción de una habitación, un baño y también las bases para la construcción de otra futura habitación para que sí puedan tener espacio suficiente para desarrollar su módulo habitacional con todas las comodidades, con su esfuerzo propio, pero se le brinda esta gran ayuda a miles de familias, estamos cerca de 7.000 módulos habitacionales entregados desde que se inició el programa en nuestra provincia, algo realmente digno de valorar y que si vamos a provincias vecinas, al resto del país, no vamos a encontrar un programa de esta naturaleza porque son íntegramente con fondos provinciales y está destinado a personas que por ahí tienen dificultades para pagar una cuota y no pueden acceder siquiera a tener una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda, es decir, 100% a cargo del Estado Provincial sin pagar un solo peso por esta situación, por este beneficio. En este sentido, debemos apelar a la responsabilidad de las personas que reciben esta ayuda del Estado Provincial en cuanto a que este beneficio que le otorga la provincia Formosa no puede ser vendido, prestado, alquilado, cedido, regalado a ninguna otra persona. Lamentablemente, entre los manifestantes, nosotros sabemos quiénes son los que están ahí, hay muchísimas familias o personas que ya han sido beneficiados con la entrega de un módulo habitacional y que hoy están cortando la ruta pidiendo nuevamente un módulo habitacional. Les debo informar de que no va a ser posible, las sanciones que tenemos para las personas que han vendido un módulo habitacional que les ha sido otorgado por la provincia Formosa ya no tienen posibilidad de acceder a un nuevo módulo, es un delito lo que han cometido, así que perfectamente tenemos los registros nosotros de las personas que ya han recibido módulos habitacionales o vivienda del IPB. Conocemos perfectamente a esas personas, así que no van a recibir.